¡Extasis! ¡Extasis! ¡Suelta los amores! ¡Suelta los amores! ¡Marco Reyes! ¡Mira nomas que chulada! ¡Marco Reyes! ¡Suéltala! ¡Una gaita! ¡La música es el alma de todos los cuerpos! ¡Suéltala! ¡Así! ¡Marco Reyes! ¡Hoy nomas! ¡Extasis! ¡Suéltala! ¡Porque esto es otro pinche pedo! ¡Extasis! ¡Marco Reyes! ¡Hoy nomas! ¡Para Rocky Mix! ¡Para Jessy Bobo! ¡La gaita! ¡La gaita de Judí! ¡Ajá! ¡Para el sonido orano! ¡Marco Reyes! ¡Para que te las chutes! ¡Toni Martínez! ¡La cámara chambera! ¡Extasis! ¡Patty! ¡Patty Medina! ¡Javi! ¡Cumbia! ¡Extasis! ¡Ahora suelta los sabores! ¡Ahora rómpelos! ¡Rómpelos! ¡Rómpelos! ¡Extasis! ¡La gaita! ¡Extasis! ¡Cumbia! ¡La música es el arma de todos los pueblos! ¡Un pueblo sin música! ¡Es un pueblo sin alma! ¡Es un pueblo nanas! ¡Cuid te las chutes! ¡Que os volví a empezarnos! ¡La gaita! ¡La gaita de Judí! ¡Mánate un saludo super especial! ¡Onla pared la cumbiaje! ¡Aara la cDA! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Gabies! ¡Adi! ¡Muchacha hermosa! ¡Farra en hermosa! ¡Andrea Loli! ¡Farra 88-Osa! ¡Marco Reyes! Marcos Reyes Marcos Reyes Esa es la combinación perfecta Porque a Filadelfia Te elegís aparte Marco Reyes Éxtasis Dale los últimos sabores Para el festejado El sonido urano Marco Reyes Rompelo Rompelo Para Delfi González Publicidad de la más famosa Jessy Bombón Esa noche Marco Reyes Con el auténtico de los sonidos Atresco de las flores Donde reina la hermosura Marco Reyes Para la gente de Domingo Arenas Puebla El sonido Gasper El sonido Gasper La gente de Trascalita La bella Que bella Hermanos Morales Celebrando el 16 aniversario El sonido urano Para sonido Richard U.S.F. La tercera sonido Gasper Y Nacía Flores Esta noche y para siempre Con el auténtico de los sonidos Marco Reyes Éxtasis Agoniza 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 la gaita Complacidos Éxtasis Complacidos Complacidos Menos nomás Que chulada Ingeniero Eso chingahuevo Así da ganas de manejar Dos horas carnal Pregúntale Éxtimo tema Porque nos vamos Hasta la próxima De la serie Agradeciendo muy en especial A toda la gente presente Hoy En este programa Último tema Nos vamos Hasta la próxima A ver si es cierto Marco Reyes Ales, aborrales, 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 aborrales Marco Reyes Un vuelo Hasta la próxima De la serie Marco Reyes La cumbia Cumbia de las torturas Marco Reyes Éxtasis Hoy normal Hoy normal Marco Reyes La esencia de los sonidos En la ciudad de México En la ciudad de México Marco Reyes Para Tony Martínez La cámara La cumbia La cumbia Hasta la próxima De la serie Es un buen musical Thank you very much Marco Reyes Cumbia Cumbia Para el cometa Sonido La rompia Para Ricardo Lucero Siempre y para siempre Amato Reyes Rompe los tambores Rompe los tambores Veno La cumbia Así se baila sabrosito Para el sonido Ulanos Esto de parte del tío Marco Reyes Vale Pizzle La gente de Atletico de los sonidos Marco Reyes Ajá Hoy nomás que chulada Rilogy Filadelfia La ruta del sabor Disco Jevis Ajá Así se ve bonito Casa llena Corazón contento Ojos rojos San Calpini Marco Reyes Ajá Bienvenidos al espectáculo Con la esencia original En los sonidos En México Marco Reyes Ajá Como dice ¿Dónde están huesos? Sandy Sandy Bus Pati Club Soleros del Barrio Ajá Javi Javi Pati Pati Javi Javi Nancy Lugo Feliz cumpleaños Janis Horacio Extase La cumbia Agoniza el tema jóvenes Extase El llanto de las tortugas El llanto de las tortugas Vamos a decir Vídeos al estilo La gente de New Jersey Para mi canal Tony Martínez La cámara Chambera Sobrino Tony Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Preción Preción Para las colonias solares Toda la gente de Chapulapa La Carolina 100% sorrideros De coraza Marco Reyes Agoniza el tema jóvenes Agoniza el tema ¡Ay, salve! Extase Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Hasta la próxima Quedan en buenas manos De sonido jalado